Lady Lovers, estoy en una caja con 100 botones misteriosos y solo uno me va a dejar escapar Pero hay una manguera que está haciendo que esto se inunde muy, muy rápido Un botón, rápido, morado Pintura Dios mío, pintura Bueno, ahora el agua, ya no es agua clara, sino ahora es agua blanca Ok, otro botón verde Ramen Ramen No mames, que asco Aunque huele rico, ya está rico Ok, ok, sigue este botón, me están distrayendo Verde Gelatina Gelatina, no, no, no Ay no, ay Dios mío No, pero, ay ¿Cuánto más? Eso fue un montón, no Ay, pero esa gelatina es rica Miren ya por donde va el agua, o sea, miren Caja Miren ya por donde va el agua, miren Esto va demasiado rápido, tengo que apurarme Lady Lovers, ¿a qué botón le doy? Ahí está azul, yo creo que ahí está azul Ahí está azul, me dejará escapar Cheetos Parece un montón de gusanitos en el agua, ay tú, mi asco Oigan, miren por donde va el agua, o sea, ya va por mi short, casi no va mi short, ya Ay Dios mío Ya va No lo había pensado, los botones de acá abajo Esos botones están refusores que me ayudan a escapar y no los puedo ver Ya, no les tengo que dar antes que se me escapen Azul Nachos con queso ¡Oh, Nacho con queso! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 Bueno, si son Nachos con queso ¡Ay, Dios, cuánto más! ¡Ah! 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 Bueno, si son Nachos con queso, pero... ¡Ya el queso está todo asqueroso de estar acá en esta agua asquerosa! No, esto se siente horrible, o sea, mis pies están tocando el fondo de esta agua que tiene un montón de cosas asquerosas Ok, otro botón Aumentar presión de agua ¿Qué? ¡No! ¡No me pueden aumentar la presión del agua! ¿Cómo así? Ya esta agua está muy, muy rápida ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, ahora vamos a toda potencia! ¡No, no, no! Botón, botón, botón Bueno, les voy a hacer el anaranjado que no lo ven porque está abajo del agua No sé si lo van a ver Le voy a dar a este Sacar agua ¡Ah! ¡Pueden poder sacar el agua con un tobo! ¡Sí! Ya va, pero, pero ¿cómo se sacó abajo con esto? ¡No! ¡No se vale! Oye, a esta caja le encanta trollearme A ver, vamos a intentar sacarme un poco de agua Esto es imposible, o sea, me dieron esto solo para trollearme, o sea... ¿Qué es esto? ¡Uy! Tiene ahora cosas asquerosas también, crudo Vamos con el siguiente un dog Eh, eh, eh... Este de la mamá me encanta mi signo un dog Ok, lo hará este también Salva vidas ¡Ay, un salva vidas! Claro, porque esto va a ir todo arriba Y no tiene que pahogue, ¿verdad? ¡Ah! Esto, esto, esto es un pozo de salva vidas para ustedes Para mí, esto no parece un salvavidas, o sea, yo ¡Yo! ¡Ah! Esto no es salvavidas Esto es un salva nada Aunque puede salvarte un refresco Así que este es un salva refresco Te voy a llamar Patrizia ¡Patrizia, ve y dale al botón! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Azul celeste! ¡Pau! ¡Pau! ¡Pure de papas! ¡No! ¡Pure de papas! ¡No! 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 ¡Pero eso eran bolas de puré de papa! ¿Por qué? ¿What? ¡Es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Ay! No son como si fuesen bolas de nieve Pero es puré de papas Miren No mames ¡Qué asco! Ok Ahora que veo eso sí está asqueroso ¡Todo crío! ¡Todo crío! Ok ¡Este verde! Que está tapado por la manguera Debe significar algo Más agua ¡No! ¿Cómo que más agua? ¿Cómo que más agua? No No puede ser más agua No 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 Para Espera Ay está fría Está fría Está fría Está fría Oh no Nada Está fría Mira qué nivel ¡El nivel del agua! ¡Se volvió! ¡El nivel de sal de veñiga! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahora sí me estoy preocupando! ¡Miren el nivel del agua! ¡Tengo que salir ya, ya mismo! Pero al menos el agua me limpio un poco, ¿verdad? ¡No tengo tiempo para eso! ¡Ahora, no! ¡Donas! ¡Donas! ¿En serio? ¡Qué rico! ¡Donas! ¡Donas, Ana! ¡Au! 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 ¡Mis donas se mojaron! ¡Mis donas! A ver, un poquito... ¡Está horrible! ¡No, no, no! ¡No prueben nunca agua con nachos y pepitos y un montón de cosas asquerosas! ¡Eh! ¡Uno rosado de nuevo! Slime de uva ¿Qué va? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Una distracción! ¡Ay! ¡Slime de uva! ¡Ay! ¡Miren, parezco un monstruo algo acá! Bueno, ya está súper aguado por caerse en este lago asqueroso ¡Patricia, ven! Necesita un poquito de pelo morado Ven, sé como Leila, ten el pelo morado ¡Dios mío! ¡Este nivel de lago! O sea, ya yo puedo andar por acá ¡Miren! ¡Esto es una locura! ¡Ay, no, no! ¡Qué asco! ¡Que acabo de tocar! ¡Que acabo de tocar allá adentro! ¡Por favor, que no sea un bicho eso! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Un insecto o algo! No, 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 no Eh, vamos a darle a este analgado de acá ¿Cereal? ¿Cereal? ¡Yo amo cereal! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Soy un señal! ¡Miente! ¡Ya está! ¡Upa se ha comido casi todos los botones! ¡Le voy a dar a este rosado de acá! ¡Fladito! Patas de pollo ¿Cómo? ¿Cómo que patas de pollo? Patas de mentira, ¿verdad? Patas de mentira No, no, de verdad, ¿verdad? ¿No? ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡No me vas a hacer retollar! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Otra otra! ¡Ay! A este morado acá le voy a dar, ¿ok? Casco ¡Casco! ¿Un casco? ¿Cómo? ¿Pero para qué? ¿Un casco? ¿Un casco? ¿Un casco? ¿De... de tiburoncito? ¿Ustedes quieren que nada cago o algo? ¿Quieren que sea como un tiburón? Miren... ¡Ay! Ni siquiera me cabe A ver... Baby... ¡Ay! ¡No quiero patas de pollo! ¡Ay! ¡Hay patas de pollo por todos lados! ¿Por qué? ¿Por qué me dieron el casco ahora en vez de antes cuando me lanzaron patas de pollo? Eh... Uy... ¡Ah! ¡Este es azul celeste! M&M M&M ¡Aa Conse! ¡Ya me quiero agarrar uno por lo menos! ¿Qué pillo caja? Osea... ¿Me retrolleas? ¿Me retrolleas? ¿En serio? ¿Ahora me tienes que lanzar ese DMM ¡Chicos! ¿A que botón le doy ya? ¡Miren por donde tengo el agua! ¡Lo tengo por los otros! O sea ¡Ah! ¡Tengo que salir de acá! ¡Le voy a dar a este rosado! Sumergirse No, 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 por favor No, 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 este agua tiene todo Todo lo asqueroso, bueno, mientras Me sumerjo, ustedes le tienen que dar Like y suscribirse, ok Ay, por favor, denle un like Tres, dos Que asco No mames, ok Puto, rápido, le voy a dar A un don de los de abajo que no pueden ver Que siento acá con mis manos Este, así que no sé qué colores Siro Siro Es muy bueno Siento toda la cara Pegostosa ¿Saben qué no había pensado? Me voy a limpiar con esta agua asquerosa Que no tiene sentido porque ya está asquerosa Mi cara está asquerosa, pero bueno Bueno, ya puedo ver por lo menos Le voy a dar a un botón que sea por acá abajo Este Slime de chiste Slime no, de nuevo Wey, no, de nuevo Por un momento parecía un temor Con este slime Ok, bueno, sería más rojo que rosado Pero bueno Ok Otro botón Chata, ¿cuál no le he dado? Este azul celeste Nieve Nieve No, eso está muy frío Ya el agua está fría como tal Lo quiero Tira Ay, qué frío, qué frío me dio Vamos a darle este volado Refresco Ah, está muy frío Pero está frío Ya, que tengo sabor de todo en la boca Uy, qué frío hace Le voy a dar a este de acá abajo Puede salir ¿Puede salir? Ay, mía Ay, qué asco Ay, si tú no apuntas el pollo Denle un buen like allá abajitos Y suscríbete para que nunca tengas que nadar en esta agua asquerosa Los amores, cuando un peso galáctico Whitehorse Galáctico Bye Ok, chau Ay, si tú no apuntas el pollo Uy